¡Hey! ¡Muchachos! ¡Muchachas! ¡Júvenes! ¡No hay que tener miedo! ¡Vamos a seguir con la obra! ¡Hey! ¡Júvenes! ¡Hey! ¡Muchachos! ¡Muchachas! ¿Qué pasó? ¡Que no se desfumine la fiesta! ¡Ánimo, muchachos! ¡Muchachas! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Vamos a pintar el barrio de colores! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más! ¡Hey! ¡Ah! ¡Es la calle! ¡Es la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡Es la calle! ¡El mundo es una inmensa calle! ¡Donde comparten su vida trajinada obreros, negros, blancos, indios, estudiantes, indígenas, intelectuales, diversidades, mujeres, gentes del pueblo! ¡Ah! ¡Es la calle! ¡Es la calle! ¡Es la calle! ¡Jejeje! ¡La calle! ¡Es un espacio abierto para la creación! ¡Es la calle! ¡Es la calle! ¡Es la calle del futuro! ¡Pintada con colores! ¡Que estamos inventando! ¡Adornada por casas! ¡Circundada por parques y por plazas que vamos a crear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la calle! ¡Es la calle! ¡Es la calle de la vida! ¡Es la calle del trabajo! ¡Es la calle del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! Soledad, 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 soledad Unos se fueron al monte, otros se fueron a pie Otros buscando horizontes, otros ya no sé por qué Soledad, soledad, ah, pero también es la calle de la sol Y dar, y dar, entiendan bien, de la sol, y dar, y dar La cuadrilla de este barrio hoy preparó su función Con niños, jóvenes, viejos y mujeres en acción Que salgan los cuadrilleros, que salgan las cuadrilleras Que la gente está llena de avidez Cuadrilleros, cuadrilleras, la función ha comenzado Como en las cuadrillas de los carnavales, o como en las comparsas de celebración, hagamos conjuros para curar males o para que traigan iluminación. Bien, la cuadrilla va a empezar. Los músicos a la tarima se deben de acomodar. Y, como en las viejas cuadrillas del carnaval de Río Surcio, hemos repartido unas letras para que el respetable se atreva a acompañarnos. La cuadrilla está en la segunda hoja al abrir su cuadernillo. La cuadrilla se llama la Torre de Babel. ¡Vamos! 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 Y vamos a tomar unos trocitos de mar para hacer helados en el Polo Sur y alimentar los soldados que por la patria van a morir. Un par de alas azules volando están sobre la nieve. Una patria nueva de color naranja vamos a tener en la Navidad para ejercer el poder. Una gran torre gigante viene en Medellín y sus habitantes se pueden subir para contemplar. Todos los desfiles de flores de azufre y niños de sal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!